El joven Diego Velázquez era un gran pintor, realizaba cada imagen con gran precisión y le propusieron para hacer un cuadro al rey, cuando el rey dio el resultado premio su pincel de la corte le nombraron pintor oficial y a todos los importantes llegó a dibujar pero de sus cuadros el monarca se aburrió y le dijo que aprendiera a buscar otra visión Velázquez, el mundo tiene mil puntos de vista, si sabes mirar Velázquez, nos enseño que en otra perspectiva, si te pones en su lugar oh, 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 si sabes mirar Velázquez, tu obra maestra fueron las meninas, y al fondo su madre está De las que lo entendió y le pidió al rey Que posara para él por una última vez Y mientras pintaba el cuadro nunca le mostró